La Greta del Silencio surgió en la planificación, empecé a planificarlo en 2019 más o menos, cuando empecé a esbozar las ideas de lo que sería La Chica de Nieve, El Juego del Alma y La Greta del Silencio y en aquel momento planteé tres historias, tres personajes y tres elementos nostálgicos, que eran la cinta VHS que reciben los padres de Kira en La Chica de Nieve, la fotografía Polaroid que investiga Miren en El Juego del Alma y las cintas de cassette que aparecen en La Greta del Silencio, que son la voz de Daniel Miller, que es el niño de siete años que ha desaparecido, que ha desaparecido hace treinta años y cuya voz oímos ahora en el presente y nos acompaña y viajamos atrás para descubrir qué sucedió en su caso. Intento, no sé, yo creo que se trata de plantear un enigma, contarlo con la mano en el corazón, haciendo que todos los personajes de algún modo se abran y cuenten todas sus emociones de manera sincera, yo creo que ese es el secreto, el ser muy abierto con los personajes, que haya ese gran enigma, que sea muy poderoso, muy universal y rezar y cruzar los dedos para que la gente se sume a esa búsqueda que yo intento plantear en cada novela. A mí me encanta muchísimo el thriller, es el género que más leo, que más disfruto, he crecido leyéndolo, estudiándolo casi y me gusta muchísimo, me enganchan libros de todo tipo, así más recientes ya por barrer un poco para esta tierra, me encantan muchísimo Michael Santiago, Ivón Martín, son maravillosos, luego también un poco Dolores Redondo, también es maravilloso, me gusta un montón el thriller y el poder que tiene en realidad para contar otras cosas a base de engancharte con grandes preguntas. Yo creo que es el mejor piropo que te pueden decir, el que la gente diga llevo 15 años sin leer y de repente he cogido un libro tuyo y he vuelto a leer después de 15 años sin hacerlo, es algo que es abrumador y yo súper agradecido a todo el mundo que se vuelca con mis libros y ojalá lo que lean esté a la altura de poder seguir manteniéndolos en el mundo del libro porque yo creo que leer es una manera de viajar, de explorar, de sentirte conectado con muchas otras cosas que no es uno, pero que al mismo tiempo nos unen. Estoy, estoy, estoy justo en la etapa bonita que es lo de planificar, estoy ahora mismo planificando el siguiente libro, buscando ideas, uniendo puntos de trama y tal, pero todavía está todo como muy en el aire, pero sí, sí, ya estoy, ya estoy. A ver, Bilbao yo creo que es una ciudad, ya no solo por cómo es Bilbao, que es preciosa, que lo tiene todo, sino que el cariño que recibo aquí cada vez que vengo es abrumador, tengo también familia aquí en Bilbao, es como muy, no sé, siempre tengo la sensación de venir y encontrarme con amigos, con familia, es como tan bonita, además se come de maravilla, así que siempre que vengo pensando a ver a qué sitio me llevan hoy para comer, así que bueno, ahí estamos.